Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el Magisterio Social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual, guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otro programa de Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, desde el cual semana tras semana le traemos información y temas que son de importancia para nuestra Iglesia, para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros como individuos y como católicos. En el día de hoy le vamos a presentar una conferencia que dio la doctora Claudia del Huerto Romero. Doctora del Huerto es catedrática en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Específicamente en el área, en el Departamento de Ciencias Agropecuarias. Y la conferencia que ella dictó lleva como título La Universidad y el Desarrollo Comunitario. Ella explica un proyecto muy bonito que ellos tienen en la universidad allí en Argentina, a través del cual están ayudando a diversas comunidades a poder desarrollarse de manera sustentable y resolver los problemas apremiantes de cada una de esas comunidades. Y como eso nos debe servir de ejemplo para nosotros en Puerto Rico, pues queremos compartirlo con ustedes. Así que, sin más, los dejo con la doctora Claudia del Huerto Romero. Estimados y estimadas autoridades, colegas y público en general, muy buenas tardes. Es un honor encontrarnos en el XII Congreso Católicos de Vida Pública bajo el lema Organizar la esperanza para la comunión, la participación y la misión. Vaya mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, por permitirme compartir con todos ustedes esta humilde experiencia en torno al lema La Universidad y el Desarrollo Comunitario. Tal como la expresa el título de mi conferencia, haré hincapié en cómo la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, contribuye al desarrollo de comunidades educativas rurales. A modo de encuadre, quisiera recordar que la Universidad Nacional de Córdoba es una institución laica, pública y gratuita, fundada el 19 de junio de 1613 y es la más antigua del país y una de las primeras de América. Por su parte, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba data de una historia más reciente, ya que fue creada el 21 de marzo del año 1966 y es en este marco institucional donde se desarrolla la experiencia que a continuación compartiré con ustedes. Me permito tomar prestado estrofas del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, ya que en él se encarna el espíritu de lo que hoy les traigo a colación. El Cántico inicia de esta manera. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor, hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras, preciosas y betas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos, a sus criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Las primeras palabras de laudato si, alabado seas, con las que se abre la encíclica, son el reflejo de cómo un santo alaba a Dios meditando sobre la bondad del sol, el viento, la tierra, el agua y otras fuerzas naturales. De esta manera, nos recuerda el Papa Francisco cómo nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Ahora bien, dos preguntas son sugerentes para iniciar este recorrido. ¿Qué nos está pasando en nuestra casa común? ¿Y qué rol cumple la universidad como promotora de cambio, de transformación social y de desarrollo integral de la ciudadanía? En el discurso que el Papa Francisco dio a los miembros de la Confederación Italiana de Cooperativas el 16 de marzo del año 2019, nos clarificó acerca de lo que implica trabajar con otros. El trabajo cooperativo, afirma el Papa, es concretizar, dar vida, gracias a hombres y mujeres de buena voluntad a la doctrina social de la Iglesia. Estos hombres y mujeres la transforman en gestos visibles y útiles. El milagro de la cooperación continúa su santidad es una estrategia de equipo que abre una brecha en la pared de la multitud indiferente que excluye a los más débiles. Por eso, cuando se permanece ciego ante el sufrimiento y la fatiga de los demás, realmente se permanece ciego ante lo que podría hacernos feliz. porque no se puede ser feliz solo, reafirma el Papa. La siguiente filmina, por favor. Gracias. Y de eso se trata este milagro, de un verdadero trabajo cooperativo, de una fraternidad de hermanos y hermanas provenientes de distintas profesiones, disciplinas, religiones, ideologías e instituciones. Pero sí nos unía un objetivo en común, trabajar con respeto por la dignidad de las personas, la igualdad de derechos, el diálogo de saberes y la solidaridad entre las comunidades rurales y la universidad. O así que, a partir de demandas realizadas por escuelas rurales del noroeste formobés en torno a problemáticas de tipo sociodemográfica, socioeducativas y socioproductivas, se reunió este equipo de soñadores universitarios pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y profesionales provenientes de trabajo social, antropología, nutrición, matado infantil de la Universidad de Córdoba, que en los últimos años se sumaron colegas de la Universidad Autónoma del Carmen de México para abordar nuestras problemáticas y pensar sus posibles soluciones. Muchas de ellas se hicieron realidad. La siguiente filmina, por favor. Nuestra experiencia parte de un enfoque centrado en la ecología integral, tal como ya lo encarnaba en sus tiempos San Francisco de Asís. Y parafraseando nuevamente al Papa Francisco, se trata de una ecología en que los seres humanos forman parte de un mundo más amplio y piden soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. Es una ecología que considera las dimensiones éticas y espirituales, basándose en la cultura, la familia, la comunidad, la virtud, la religión y el respeto por el bien común. Este enfoque nos brindó elementos teóricos metodológicos para realizar un diagnóstico de situación a los fines de co-gestionar proyectos comunitarios orientados a fomentar la soberanía y seguridad alimentaria, el desafío sustentable, la identidad cultural campesina, como así también fortalecer conocimientos y capacidades para resolver problemas e intervenir en los acontecimientos sociales y socioambientales. He aquí nuestro desafío como universidad laica, pública y gratuita. La siguiente es fin, Nina, por favor. Gracias. La siguiente es fin, Nina, por favor. Gracias. A continuación, paso a relatar los resultados de esta gratificante experiencia, no solo desde el punto de vista profesional, sino también personal y grupal. El territorio de la intervención fueron las comunidades educativas rurales del noroeste cordobés. Se entiende por territorio al espacio cultural donde se conjugan hombre y naturaleza, conocimientos, saberes y prácticas en continua interacción. El territorio es mucho más que montañas, arroyos, bosques. Es el espacio habitado por la memoria y la experiencia de los pueblos. Cabe destacar que la escuela rural constituye la única oportunidad para iniciar el camino de apropiación de bienes culturales para la mayoría de los habitantes campesinos. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas principales problemáticas que se debieron abordar en el territorio? Desde el punto de vista sociodemográfico, las dificultades estaban relacionadas con la condición de vulnerabilidad de los habitantes desde el punto de vista económico, educativo y sociocultural. Las familias están alejadas de los centros urbanos, careciendo de servicios de luz eléctrica, agua potable, salud, comunicación y transporte. Predominan migraciones de miembros de las familias a las ciudades en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida. Existen viviendas precarias sin ningún tipo de servicio, las denominadas casas rancho. Por lo general, la familia duerme en una sola habitación, todos hacinados. Prevalecen problemas de zoonosis, tal como la brucelosis, chagas, parasitosis. Existe malnutrición en niños y niñas que se ve reflejada en su sobrepeso. En algunos casos, la única alimentación de estos niños en el día es la que reciben en la escuela. Recordemos que un informe de Naciones Unidas señala que las desigualdades que se registran en América Latina y el Caribe tienen un impacto significativo en la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables. He aquí que la desnutrición y el sobrepeso infantil son dos caras de la misma moneda que afecta significativamente en el caso de Argentina a los niños y niñas más pobres. los acontecimientos socioculturales del lugar solo se reducen a los eventos escolares y a las fiestas patronales. Desde el punto de vista socioeducativo, los principales problemas estaban relacionados con el número reducido de alumnados que tienen los centros educativos rurales, las distancias que tienen que recoger los niños y niñas para llegar a la escuela entre 5 a 7 kilómetros y la escasez de medios de movilidad para llegar a estas. Los niños llegan a la escuela a caballo, en burro y otras veces caminando. La mayoría de ellos provienen de familias no escolarizadas, lo que dificulta la ayuda de sus padres u otros adultos en las tareas escolares o para motivarlos en la continuidad de la escuela secundaria. Se da con frecuencia el ausentismo considerable de los niños a la escuela en época de aparición de animales o zeta, ya que son la mano de obra familiar y necesaria para el trabajo. Desde el punto de vista socio-productivo, las dificultades estaban asociadas a la escasez de agua para consumo humano, hortícola y productivo. Esta situación se acentúa cada año debido a la sequía de los pozos y a la deforestación. Se vislumbra culturalmente la pérdida y desvalorización de las plantas nativas para uso nutricional y medicinal, práctica etnobotánica que fuera característica de los pueblos originarios de esta región. La producción caprina está asociada a la pobreza, lo que limita a que no se invierta su tiempo en el manejo nutricional y sanitario de la majada para mejorar su producción. Por lo tanto, se desaprovecha el producto caprino, actividad que predomina en la zona. Ahora bien, ¿cuáles fueron las acciones concretas que se desapoyaron como universidad para abordar estas problemáticas? Iré realizando una presentación de las principales acciones que desapoyamos como universidad en torno a algunas estrategias socioproductivas. Solicito que me vayan pasando las próximas filminas, por favor. Gracias. En esta filmina observamos, por ejemplo, cómo se desapoyaron huertas orgánicas que estuvieron relacionadas con enseñar conocimiento de las distintas disciplinas que se enseñan en la escuela primaria y a partir de así enseñar al alumnado cuáles son aquellas producciones hortícolas o alimentación más saludables para su nutrición. Acá vemos cómo los chicos trabajan y realizan sus propias huertas en instancias de capacitaciones que la universidad desarrolló y debojado. Esta actividad está relacionada con el segundo objetivo de desarrollo sostenible denominado hambre y sed. La siguiente se elimina por favor. Todas las actividades que fueron desafontadas por los niños y por los docentes de las distintas escuelas rurales fueron plasmadas en un libro denominado la educación ambiental y la extensión universitaria puntos de encuentro. Un libro que fue editado por los mismos estudiantes y por los equipos de las distintas universidades participantes. La siguiente filmina por favor. En esta filmina podemos observar capacitaciones que se realizaron en torno a buenas prácticas de ordeña de higiene y saneamiento ambiental. Recordemos que hicimos que la actividad caprina es una de las actividades prioritarias de la zona. Sin embargo, no existen buenas prácticas de higiene en los animales para aprovechar el producto. A partir de acá y de capacitaciones que se desarrollaron en las escuelas con los niños, pudieron incorporar conocimientos, saberes y prácticas a partir de las cuales pudieran luego mejorar la producción caprina y ponerla también en el mercado. La siguiente filmina por favor. Acá me voy a detener en estos dos proyectos que están relacionados con la educación de calidad, que es uno de los temas centrales que como colectivo universitario consideramos que se debió abordar en todas nuestras intervenciones tanto de extensión como de investigación universitaria. El primer proyecto denominado la educación un camino un camino de esperanza consistió en visitar a las distintas familias campesinas para conversar con ellos acerca de cuál es el futuro y los intereses que esperaban de sus hijos en el futuro. Fue muy interesante porque de alguna manera pudimos conocer la realidad que vivían cada una de las familias y vimos cómo la continuidad de la educación secundaria o superior no estaba entre sus intereses. Gracias a ello se pudo trabajar con jefes comunales, intendentes de una zona y pudimos generar recursos y estrategias para que muchos de estos niños que finalizaban en la escuela primaria pudieran continuar luego la educación secundaria y finalizar en algunos de los casos los estudios superiores. La siguiente filmina, por favor. Este segundo proyecto se desarrolló en torno a jornadas de socialización escolar sobre educación ambiental y fuera realizado conjuntamente con colegas en la Universidad Autónoma de Carmen de México. En estas jornadas se efectuaron actividades didácticas de sensibilización sobre la preservación y cuidado ambiental con el alumnado, docentes y familia. Allí surgió la idea conjunta de publicar un libro con relatos realizados por las familias y sus hijos sobre la flora y fauna autóctonas denominado Historias del Monte Cordobés y que lo presento en la siguiente filmina, por favor. Un dato a destacar es que la presentación oficial del libro llevado a cabo en octubre del año 2023 fue realizada en las mismas escuelas rurales por los propios niños y niñas ante la presencia de autoridades de educación de la provincia de Córdoba, autoridades universitarias de Argentina y México, autoridades locales, escritoras y familias de las comunidades. La siguiente filmina, por favor. ODS 5 Igualdad de Género. En este marco se realizó un trabajo etnográfico en torno al rol fundamental que cumplen las mujeres campesinas en relación con el cuidado de la familia y del medio ambiente. Estas apelan a una serie de estrategias productivas diversificadas como la actividad pecuaria, crianza de aves, cerdos y cabras, las actividades pluriactivas y las actividades recolectoras que les permiten además de sustituir generar algún excedente para aportar a la economía de la unidad doméstica. Estas mujeres cumplen un rol fundamental en relación con el manejo y gestión de los recursos naturales como el suministro de agua y leña, la provisión de alimentos, el conocimiento de las plantas para uso alimentario, terapéutico y artesanal y la conservación de la especie. Es decir, cumplen un papel funcional y social relevante en la seguridad alimentaria y como guardianas del medio ambiente ya que sus actividades están orientadas a garantizar la reproducción social de las familias. Además, es significativo su rol como conocedoras de la biodiversidad local y de los sistemas agro-silvo-pastorinos. Su vida se caracteriza entre otras cosas por la sacralidad de la vida social. De esta manera, la religiosidad popular es vivida como mediación. La siguiente filmina, por favor. Saludos. Tenemos que ir a la pausa, pero al regresar continuamos con la segunda parte de la conferencia de la doctora Claudia del Huerto Romero. No se retiren, que en breve regresamos. Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde estamos escuchando la conferencia que dictó la doctora Claudia del Huerto Romero como parte del Congreso de Católicos y Vida Pública que recientemente se celebró en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y cuyo tema es la la universidad y el desarrollo comunitario. Así que, sin más, los dejamos con la doctora Claudia del Huerto Romero. Por otra parte, se realizó una aproximación etnográfica a la memoria textil de las comunidades a través de narraciones de las tejedoras. Las mujeres reconocen en esta actividad una forma de hacerse visible para su comunidad. La siguiente filmina. Agua limpia y saneamiento. Para las familias campesinas, el agua es una de las problemáticas no sentidas de sufrir, ya que la escasez hídrica y la sequía es una característica de las regiones. De allí, surgió la necesidad de efectuar capacitaciones en técnicas para el almacenamiento y manejo racional del uso del agua, tal como mejorar el acopio del agua de vidrio en el pecho de las casas en sistemas fáciles de construir o buscar aguas subterráneas con la construcción de pozos. La siguiente filmina, por favor. ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. Con el objetivo de revitalizar procesos socioculturales de transmisión intergeneracional de prácticas populares asociadas al uso y aprovechamiento de las plantas alimenticias y medicinales, se realizaron caminatas interpretativas o reconocimiento con la participación e intercambio de saberes de los factores locales, tales como curanderas, recolectoras de hierbas, alumnos, docentes y profesionales universitarios. Se recopilaron las especies nativas y sus aplicaciones con posibles usos alimenticios y medicinales que se sistematizaron en una cartilla de divulgación diseñada por los mismos niños y niñas con 15 especies locales nativas. Esta actividad aportó al reconocimiento de la magia y el valor de cada árbol puesto de manifiesto en el libro anteriormente mencionado. La siguiente filmina, por favor. Por último, estas acciones están asociadas a ODS-1, poner fin a la pobreza en todas sus formas, porque la pobreza va mucho más allá de las faltas de ingresos y recursos. Es muy triste ver a niños y niñas privados en el ejercicio de los derechos básicos, como son el acceso a la educación, la salud, la vivienda adecuada, la protección social o el saneamiento. Así lo señala Sebastián Baigras, especialista en inclusión social de UNICEF Argentina, para quien la pobreza tiene cara de niño y de niña. Por ello, consideramos que la educación es la clave para lograr la movilidad social, reducir las desigualdades, fomentar la tolerancia y crear sociedades más pacíficas. La educación es esperanza y tal como lo puso de manifiesto el Papa Francisco en múltiples ocasiones, se trata de un trabajo precioso porque permite ver crecer día a día a las personas que han sido confiadas a nuestro cuidado y es un poco como ser padres al menos espiritualmente. En síntesis, como colectivo universitario, nos quedan muchos desafíos y senderos por recorrer, desandar, construir y reconstruir, pero de algo sí estamos seguros, como se cita en laudato y no todo está perdido. No todo está perdido porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales. y así como inicié esta conferencia con estrofas del cántico de San Francisco de Asís, quisiera finalizar también con una sabia reflexión del santo. Él solicitaba que en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta desde. La pregunta es, ¿cuáles son esos huertos que dejamos abiertos? Muchas gracias. Con eso concluye la conferencia de la doctora Claudia del Huerto y también se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, los dejamos con la asignación de pensar cómo cada uno de nosotros podemos involucrarnos en los asuntos comunitarios para conseguir y adelantar el bien común. No teniendo tiempo para más, despido el programa y los espero la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. y la Centro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias.